Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo vídeo. Decía Anaxágoras, el filósofo griego que si me engañas una vez, tuya es la culpa, si me engañas dos, es mía. Esto que hay aquí es un Mac, es el primer Mac de Apple. Estaremos todos de acuerdo en que este ordenador fue, si no el mejor, al menos uno de los mejores de su época, sin duda. Y este otro es un Mac moderno con todas las prestaciones que tiene a día de hoy después de tantos años de avances científicos y tecnológicos. A nadie, en su sano juicio, se le ocurriría decir que aquel Mac de hace 30 años era malo, no funcionaba o no servía para nada. Y mucho menos establecer una comparación entre los dos con el objetivo de demostrar que aquel de hace 30 años era un mal ordenador. Es absurdo y estaremos todos de acuerdo en que nadie haría algo así. Esto que hay aquí es una carabela, uno de los barcos que usó Colón para cruzar el Atlántico y llegar hasta las Américas. Estaremos todos de acuerdo en que sin dudas este tipo de embarcación fue una de las mejores de su época. Este otro tipo de barco es un barco moderno con todas las prestaciones que tiene hoy después de tantos años de avances científicos y tecnológicos. A nadie, en su sano juicio, se le ocurriría decir que aquella carabela era un mal barco que no funcionaba o que no servía para nada. Y mucho menos establecer una comparación entre los dos con el objetivo de demostrar que aquella era una mala embarcación. Esto es absurdo y evidentemente a nadie se le ocurriría. Esto que hay aquí es un carro Ford de los primeros que se fabricaron. Fue uno de los primeros automóviles del mundo y sentó las bases para todo el desarrollo que vino después de la industria del automóvil hasta nuestros días. Estaremos todos de acuerdos en que este automóvil fue sin dudas muy importante y uno de los mejores de su época. Este otro es un Ford moderno con todas las prestaciones que tiene a día de hoy los coches Ford después de tantos años de avances científicos y tecnológicos. A nadie se le ocurriría, igualmente en su sano juicio, comparar estas dos máquinas y decir que aquel Ford de hace más de 50 años era un mal carro y que no funcionaba y no servía para nada. Y mucho menos hacer esta comparación con el objetivo de demostrar que ese Ford de hace tantos años era un carro malo. Esto es absurdo igualmente. Y ustedes se preguntarán por qué comienzo el vídeo haciendo este tipo de comparaciones y este tipo de explicaciones. Simple. Esto es el sistema de salud cubano de 1958. Uno de los sistemas más avanzados de América y del mundo. Un sistema en el que convivía la sanidad pública junto a la privada, reconocido por sus logros y avances a nivel internacional y por la calidad de sus médicos y hospitales. Y luego está el sistema sanitario de Cuba a día de hoy, que la dictadura cubana se empeña en comparar de forma tramposa con aquel sistema de 1958 para desacreditarlo. Si todos los casos que hemos visto antes son imposibles de comparar, sería absurdo compararlos. ¿Por qué algunas personas se empeñan en establecer esta comparación entre un sistema de salud de 1958 con otro sistema de salud de nuestros días? Para intentar nada más y nada menos que desacreditar aquel sistema. Eso tiene un nombre. Eso es manipulación. Hoy les traigo un tema bastante polémico y trataré de ser lo más objetivo posible. El tema que voy a tratar hoy ha sido manipulado por la dictadura cubana de muchas formas han manipulado los datos y nos han hecho comparaciones distorsionadas con toda intención para confundir al mundo en general y a los cubanos en particular. Hoy vamos a hablar de la salud de Cuba antes de 1959 y cómo la dictadura cubana nos ha pintado un panorama de desastre que realmente no existió. La dictadura nos ha hecho creer que antes de 1959 Cuba era un páramo olvidado. Era como vivir en el medioevo algo que es totalmente y categóricamente falso. Y es verdad que desde 1959 y hasta día de hoy se ha avanzado muchísimo en salud en Cuba. Pero ese avance no es 100% gracias a la revolución. Todos los países del mundo, incluso los países más pobres de África han avanzado en salud también en los últimos 60 años y en ninguno de ellos ha habido una revolución. España ha avanzado en salud en los últimos 60 años y aquí no ha habido ninguna revolución. Por tanto, es una falacia afirmar que los avances en cuanto a salud en Cuba son todos gracias a la revolución. Eso es falso. Vamos a ver, como ustedes saben, me gustan los datos. Vamos a ver qué dicen los datos. Vamos a comenzar con algunos datos generales. La tasa de mortalidad por cada mil habitantes en Cuba se comportó de la siguiente forma. Para el año 1900 era de 24.4, para el año 1932 era de 11.0 y para el año 1958 era de 6.8. Desde que comenzó la república hasta que llegaron los comunistas al poder, la tasa de mortalidad se redujo notablemente casi tres veces. Esto se traduce en que las condiciones de salud de la población mejoraron notablemente durante esos 58 años de república y no había revolución en esos 58 años. En el año 2017 la tasa de mortalidad por mil habitantes de Cuba era 8.11, había aumentado dos puntos con respecto a 1958. La tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos se comportó de la siguiente forma. Año 1926, 58.5. Año 1949, 40.5. Año 1958, 33.7. Se redujo casi la mitad en 25 años y tampoco había revolución en esas fechas. Cuba estaba entre los tres primeros países del continente por debajo solo de Estados Unidos y Canadá. Puede que a día de hoy una tasa de mortalidad infantil del 33.7 por cada mil nacidos vivos parezca muy elevada. Y esto es lo que usa la dictadura cubana para establecer falsas comparaciones. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de una época donde la tecnología y los avances médicos no eran los mismos que hay ahora. Una época donde la información y la salubridad no eran ni de cerca la que tenemos hoy en día. No podemos comparar la mortalidad infantil de 1958 de 33.7 y la de hoy que es de 5 por cada mil nacidos vivos y achacarle esa disminución únicamente a la revolución. Eso es un error y es fácil de desmontar. Si vemos por ejemplo la tasa de mortalidad infantil de Perú en 1959 era de 143.6 muertos por cada mil nacidos vivos y para el año 2018 era de 12.4 por cada mil nacidos vivos. En Perú no hubo revolución y disminuyó notablemente la tasa de mortalidad infantil. Y si miramos todos los países de la región vamos a ver el mismo fenómeno. Países en los que no hubo ninguna revolución y la tasa de mortalidad infantil disminuyó espectacularmente gracias a los avances tecnológicos y médicos, no a las revoluciones. Y el hecho de que la tasa de mortalidad infantil de Cuba sea de 5 por cada mil nacidos vivos está bajo la sombra de la duda porque Cuba reclasifica las muertes neonatales como muertes fetales. Por tanto disminuye la tasa de mortalidad infantil con toda intención. Maquilla las cifras y si tenemos en cuenta los números reales la tasa se puede situar hasta en 11 por cada mil nacidos vivos que es bastante elevada. Otro indicador general que podemos mirar es la cantidad de médicos por cada 10 mil habitantes. En el año 1899 antes de comenzar la república en Cuba había 1.223 médicos. En el año 1943 había 3.533 médicos, 7 médicos por cada 10 mil habitantes y en el año 1958 había 7.000 médicos, 12 médicos por cada 10 mil habitantes. Cuba estaba en el quinto puesto del continente detrás de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Canadá. Ahora alguno podrá pensar que la cifra de hoy en Cuba que es según el juventud rebelde de 9 médicos por cada mil habitantes es también gracias a la revolución. Falso. Si es verdad que la revolución ha influido formando médicos para explotarlos como esclavos en otros países del mundo pero no toda la responsabilidad del crecimiento de los médicos es gracias a la revolución. Un país como Perú por tomar el mismo ejemplo de antes en 1960 tenía 0.5 médicos por cada mil habitantes y en el 2016 tenía ya más del doble 1.3 médicos por cada mil habitantes. Una cifra que probablemente sea insuficiente pero que demuestra que existe un crecimiento de la cantidad de médicos por cada mil habitantes y en Perú no hubo revolución y esto pasa así en todos los países en general y no está relacionado con las revoluciones, no es gracias a las revoluciones, es gracias al desarrollo natural de los propios países. Podemos ver otras variables por ejemplo la esperanza de vida en Cuba para 1960 era de 63.83 años en nuestro entorno solo por detrás de países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Canadá. Para que tengan una idea la esperanza de vida de Perú para 1960 era de 48 años, la del Salvador era de 50 años, la de Bolivia de 42 años, la de Honduras la de 46 años, la de Brasil de 54 años y la de Cuba de 63.83 años. En el año 2019 la esperanza de vida de Cuba era de 79.92 años y ahora algunos pueden pensar otra vez que es gracias a la revolución. Falso una vez más, en Perú es de 75.22 años y no hay revoluciones, en Honduras es de 73.77 y tampoco hay revolución, la de Bolivia es de 69, la del Salvador de 73, la de Brasil de 72, todos ellos sin revoluciones han aumentado la esperanza de vida. Esto es gracias al avance natural de la ciencia y la tecnología en todos los países del mundo. No es gracias a la revolución. Podría estar así citando variables de este tipo y todas dan una evolución sustancial desde 1900 hasta 1958 en Cuba, situando al país entre los primeros cinco de América en casi todos los aspectos relacionados con la salud. Después de 1959 se avanzó en temas de salud, es indiscutible, pero las estadísticas demuestran que estos avances no han sido únicamente gracias a la revolución. Eso es falso. Son avances naturales acorde con el avance de la ciencia y la tecnología a nivel internacional y esto es fácil de contrastar mirando a países donde no ha habido revolución y han avanzado igualmente en la calidad del sistema de salud, algunos incluso teniendo mejores resultados que Cuba. Ahora vamos a ver algunos datos que nos demuestran una vez más que Cuba antes de 1959 ya contaba con un sistema de salud sólido, avanzado y reconocido a nivel internacional. Antes de 1959 en Cuba existían 200 casas de socorro para dar primeros auxilios, 50 hospitales generales, 8 hospitales pediátricos y 28 dispensarios pediátricos, 2 hospitales psiquiátricos, 2 hospitales oncológicos y 2 dispensarios oncológicos, 1 hospital de cardiología, 2 hospitales ortopédicos, 8 hospitales obstétricos, 30 hospitales para tuberculosis, 1 hospital oftalmológico y puede que con estas cifras todavía alguno de ustedes que tenga esa falsa comparación en la cabeza piense que 50 hospitales generales son pocos hospitales porque siguen comparándolo con Cuba a día de hoy, pero recordemos que en 1958 la población cubana era de 6 millones 800 mil habitantes, aproximadamente poco más de la mitad de la población cubana actual. La salud era pública y estaba financiada por el gobierno nacional, provincial y municipal. Además asistían los hospitales del ministerio de defensa como el hospital militar y el hospital naval que prestaban servicio a los militares y a sus familiares. También con estas características existía un hospital de la policía. En 1900 se estableció en Cuba el seguro social donde los empresarios estaban obligados a asegurar a sus empleados. Estos seguros cubrían los accidentes laborales, las enfermedades relacionadas con el trabajo y la maternidad. Los servicios médicos en este caso eran prestados por empresas privadas y los trabajadores podían escoger qué médico los trataba y en qué hospital querían ser atendidos. El seguro de maternidad en Cuba se estableció en 1933. Los trabajadores aportaban fondos a este seguro lo que permitió la construcción de varios hospitales maternos. Existían otros hospitales como la liga contra la ceguera y la liga contra el cáncer que eran financiados por organizaciones sin ánimo de lucro. Existía también un hospital universitario, el Calisto García, que entraba dentro del sistema de salud público. Para el año 1958 Cuba era el país con más población atendida mediante un sistema de instituciones médicas no lucrativas. El centro gallego y el centro asturiano, por ejemplo, crearon sus hospitales y admitieron a cualquiera que pudiese pagar la cuota que nunca excedió de los 10 pesos mensuales. Es verdad, también es verdad, que muchos de estos servicios se concentraban en las ciudades dejando en algunos casos desatendidas las zonas rurales. Pero no olvidemos, insisto una vez más, que estamos hablando de finales de los años 50. Este fenómeno era lo normal en todo el mundo. Aún así, Cuba ocupaba uno de los primeros lugares de América y entre los 30 primeros lugares a nivel mundial en cuanto a salud. Cuando la dictadura cubana habla sobre la salud antes de 1959 y la compara con la salud a día de hoy, lo hace de forma malintencionada y con el objetivo de confundir a las personas. Esta es una comparación trampa. Esta es la realidad. Así te manipula la dictadura cubana y te hace creer que todo lo que hay hoy se lo debes a ellos y es falso. Todo lo que hay hoy es prácticamente a pesar de ellos. Estos son los datos, familia. Los invito a que busquen información y comparen el sistema de salud cubano de 1958 con los sistemas de salud del resto de los países del mundo de esa misma fecha y vean ustedes mismos la calidad que tenía el sistema de salud cubano. Compararlo con el sistema de salud de al día de hoy es una comparación falsa. Les recomiendo además el libro Cuba, el socialismo y sus éxodos de Armando Navarro Vega, que hay muchísima información ahí. Además pueden buscar datos en la web del Banco Mundial o en el Atlas de Noema.es, que también hay muchísima información en general en internet. Tenemos muchísimos datos fiables y contrastables que nos pueden reafirmar una vez más que Cuba en 1958 tenía uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Estos son los datos, familia. Las ideas, las que ustedes quieran. Y retomando la frase del inicio de Ana Hexágoras, si te engañan ahora, después de escuchar los datos, después de darte las fuentes, la culpa es tuya. Un saludo familia. Nos vemos en próximos vídeos.